Tutorial de cómo comerse un mango Para esto vamos a ocupar un cuchillo, un mango, chile o sal Lo que quieran, vamos a ir viéndolo todo Este yo ya lo pelé a la mitad, pero vamos a usar esta otra mitad Lo que tenemos que hacer es como tal, bueno, pelarlo, cortarlo Y vamos a usar esta ¡Ay! Se me cayó Se me cayó aquí a donde se va el todo Tengo que echarle agua Listo para comerse Vamos a agarrar y vamos a hacer como un estilo de cuadritos Obviamente pues los vamos a hacer con el cuchillo Pero va a quedar como de esta forma Tenemos que hundirle el cuchillo como tal Y luego lo vamos a hacer para este lado Más o menos así Y aquí está lo interesante Vamos a abrir el mango, le vamos a dar vuelta Y va a quedarnos de esta forma Le vamos a poner sal o chilito del que tengan en casa Pero se lo tenemos que poner que quede como en la parte de adentro Para que sepa más rico Bueno, ya hay que estar todo lleno Ahora lo cerramos Vamos a cerrar el mango Y lo que está arriba Le vamos a dar como vuelta así Para que se distribuya por todo el mango Entonces esto es un manjar de los dioses Porque ahora ¡Mmm! 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 Delicioso el mango Súper rico ¡Mmm! ¡Mmm! Y así nos lo comemos ¿Qué te ha parecido? ¡El mango delicioso! Súper rico Ya este hay que comérselo así como tal Tantito ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm!